¡420! ¡420! ¡420! ¡Alright! ¿4? Pon un puño, pon un puño. ¡420! ¡4200! ¡Amor, corazón! Bienvenidos a una sesión más del Pueblo Navajo. Estamos en el capítulo 12. Hemos llegado hasta aquí. Es la celebración post 420. ¡421! ¡421! Otro día para seguir fumando. Otro día más, otra celebración más. ¿Quieren saber algo muy gracioso? A ver... La primera vez que... que conocí... que conocí este... la denominada 420, fue un 21 de abril del año 2017. O sea, ahí te enteras. Hace cuatro años. Hace cuatro años. Te declaraste que ibas a empezar con algo súper chistoso. Algo súper chistoso y yo esperaba como un chiste y fue un dato. Ah, bueno. Más bien... Un dato. Curioso. 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 ¿Cómo se llaman los currofans? Eh... Currofans. ¿No les llaman curris o...? Los curris. Los currines. Los curros. Los curros. Los currines. A lo mejor los currines, eh... tus fans, pues. A lo mejor ellos estaban muy interesados y ellos sí, les dio mucha risa. Sí, quieren saber todo sobre ti para el Wikipedia, llenarlo. Only Fancy. Only Fancy. Si no sabían, pues él es el curro. Curripedia. Yo soy Mora Mauricio. M. Ricio. Y en los controles, Saternino Cardoso. Saternino. Y el día de hoy, una gran cantidad... una gran cantidad de seres humanos allá afuera. Sí, el pueblo navajo. Si puedes poner Saterkines, están atrás ahí en el pueblo navajo, mira. Allá, celebrando el 420, el Brian. El Gato platicando con Marco Antonio Villavicencio. El Gato lleva tres días seguidos aquí. Tres días, señores. Creo que perdió su trabajo. Estás como caricatura con el mismo uniforme, la misma lata, la mismo todo. Sí. Eso es bueno, nos da gusto que vengan al navajo. A pasársela bien como el Gato, invitado ocasional del pueblo navajo, de este lado. Pero recurrente del público. Muy recurrente del público. Sí, es regular, regular. Animando. Universo Marvel y universo navajo. Exactamente. UCN, ¿no? Lo ha dicho... UCN, el universo... Precisamente, Brian Alejandro Iskander. Iskander. Este... El UCN, ¿lo mencionas bien, Curro? UCN. Olvidado, olvidado en este momento. Pero volverá, próximamente volverá. Oye, pues celebrando el 420, ¿alguien ya supo qué es lo que significaba el 420? ¿De dónde viene el 420? ¿Aprendieron algo en este 420? Creo que para lo único que sirven estos días es para trabajar nuestra tolerancia, nuestra empatía a todas las causas que existen. En esta ocasión tocó la marihuana. Eventualmente será otro tema. La meta. Y pues hay que reflexionarlo, filosofarlo. Y para eso sirven estos días, úsenlos y lleguen a nuevas conclusiones. Escuchar playlist 420 también. La cloaca tiene uno en Spotify, un playlist dedicado al 420 para que vayan a escucharlo. Recuerden que hay un evento post 420. Post 420, after party. Friday, Apple's Bar. ¿Sabes? Apple Bees. Apple's Bar. Apple's Bar. Apple's Bar. Apple's Bar. Ables. Ables. Yo le digo 8 Balls. 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 Y pues de nuevo estamos acompañados por la mejor cerveza que hay en Ensenada y probablemente en el mundo. Cerveza Sincopa en vasitas de café. En vasitos de café. Recién ganadores de la medalla de oro a la mejor cerveza de todo el universo. Si usted quiere saber más sobre este premio visite su página de Facebook Sincopa con S y griega. Todo pegadito. Sincopa. Cervecería. Ahí encuentra todos los datos sobre los diferentes tipos de cerveza que ofrece esta gran cervecería local encenaense. Estoy de acuerdo. Galardonada. Galardonada recientemente. Pero siempre nuestros corazones. Siempre nuestra cerveza. La cerveza de la casa. La cerveza Sincopa. Aquí en este vasito de café. Este vasito pequeño. Y recordarles que tenemos un invitado especial después del medio tiempo. Espera. Espera. Tranquilícese. Después del medio tiempo hay un invitado especial. Que ya lo anunciamos ahí para que se queden pendientes. Que nos manden saludos al Gabo. Que manden saludos. Que los escuchamos. Al que quiera decir algo. Lo leemos al Gabo. Lo decimos. Y también. Los temas que nos estuvieron comentando ahí. Nuestros stories de Instagram. Ah, es cierto. Es cierto. Muy importante. Abarcando todos esos temas. Porque estuvieron muy chilos. La mayoría. La mayoría estuvieron chilos. Si. Hicimos una de estas. Dinámicas. ¿Cómo se llaman esas? Dinámicas. Le dicen Q&A. Le dicen, ¿no? Q&A. Q&A. Ya en términos reales. Q&A, ¿no? Ahí en el Instagram. Tu preguntas. Nosotros respondimos. Y la gente opinó. ¿Qué quería escuchar en el pueblo navajo? Obviamente. Los leímos. Los escuchamos. Eran muchos. Por eso no podemos poner todo. E hicimos lo posible. Por abarcar algunas de las muchas veces. De las preguntas que se fueron repitiendo, ¿no? Que si pueden hablar de esto. Pueden mencionar esto. Pueden decir por qué el Mauri toca en todas las bandas de Ensenada de repente. Que eso sí es algo que vamos a hablar ahora. Así que. Sí. Es verdad. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar un poco del evento que vivimos el sábado pasado. Eh. Con los tocadiscos. De hecho podremos. Con los Silly Unrudis. Ya lo notaron. Notaron esta camiseta. La pueden adquirir. Así se les va a ver de bien. Las pueden adquirir aquí en Navajo Records. Y también esta bonita calcomanilla. Mira. Muy bonita, eh. Muy bonita. Un ojo. Silly Unrudis. Wow. Alright. Oye. Si se te ven bien, eh. Oye. Te miras hermoso. No hay camiseta de hombre. Eh. No hay camiseta de hombre. Solamente camiseta. Solo para ver. Solo para ver. Camiseta de gente que le gusta vivir bien. Como Curro. A mí me gusta vivir bien, digamos, no? Mucho estilo. Pensó mucho en ponerse esa camiseta. Todo el día lo tuvo en la mente. De hecho si empezamos tarde fue porque se la estaba poniendo. Sí. Fue porque el Curro dijo, hey, aguanten todo el día. He tenido en mente que tengo que ponerme esta camiseta. Permítanme, me voy a dar mi tiempo. Exactamente. Todo completo y luego se puso la camiseta y luego se puso toda la ropa. Toda la ropa además. No entendimos esa manera de cambiarse. Ustedes no se visten así o qué? Yo no me visto así, Curro. Yo normalmente no me cambio. Yo uso la misma ropa todos los días. Todos caricaturas aquí. Qué excéntricos son ustedes la verdad? Qué excéntricos. Si van y buscan los episodios viejos del pueblo navajo, podrán ver que he tenido esta camiseta en más del 50% de los episodios. El Mola trae en el 100% su chamarra de la Adidas, no? Si. Vamos a pasar por aquí. Muy nada profesional, nada profesional. Ok, ok. Al fondo Brian juega Mega Man X. Está haciendo un speedrun, no? Como hipnotizado. Sí, es un speedrun. Está haciendo un speedrun. Él cree que está transmitiendo, pero no, nada. Lo engañamos como niño chiquito. Le desconectamos el control, no? Si, si. Si lo vamos a transmitir. Porque es muy bueno. Si pasa muy rápido el Mega Man, la verdad. Estoy sorprendido. Yo no pasaba del pingüino. Tu estabas malo. Tu estabas malo. Si, tal vez yo estoy malo. Yo empezaba con el mandril. Estas malo. Estas malo. Ando malo. Ando malo. Nos visitaron bastantes bandas para ensayar. Entre ellas las que ya mencionábamos. Los Sea Lion Rudy estuvieron aquí varios días. Varios días. Los tocadiscos estuvieron aquí también varios días. Y los reptilianos están aquí prácticamente diario. Aunque no ensayen. Están pues limpiando. Pues ensayamos. Pues ensayamos. Pues ensayamos, eh. Yo creo que más o menos se notó. Más que nunca ensayamos, no? Este, ensayamos dos veces o una vez. Más que nunca. Más que nunca. Más que nunca. Este, sí. Bastante. Y esto. Uy. Y bueno, no sé si la gente que está ahí detrás de su pantalla. Y tal vez allá en el público. El numeroso público de esta noche. Se encuentran los Mid Wheels también por ahí atrás, eh. Por ahí. Y no solo el Víctor. Es que el Víctor viene todas las semanas. Y siempre es una visita agradable. Pero ahora está la mera, mira. Allá en el fondo. El fondo se esconde como no queriendo. Ahí está. Ahí está. Que también vino, vino la semana aquí a usar las instalaciones. Ah, sí. Estuvo ensayando con el Buda. No sé si recuerdan al Buda. Al Buda. No, no, no. Recuerdan al Buda. No lo recuerdo. No lo recuerdan. Bueno, próximamente. Espérenlo. Saludos al Buda. 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 Saludos. Siempre hay una primera vez. Bienvenida. Alejandra. Bienvenida. Bienvenida. El Pueblo Navajo siempre da primeras veces, ¿no? Sí, esperamos que vuelvas el siguiente miércoles, y el siguiente, 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 y el siguiente. Y segundas y terceras. El resto de la terminada. Nos pone el jefe del cotorreo, el jefe del cotorreo, Kelvin Yester, el 20 de abril también se conmemora a José José. Ah, me comentó en la mañana. ¿Nació ese día o se murió ese día? No, es que no se murió en octubre. Ajá, se murió en octubre, más o menos, no se murió en abril. Chécalo, por favor. Simplemente es el día de José José. Simplemente. Simplemente escuchen a José José. El día mundial, José José. Ah, es el día mundial de José José. Nos pone Art GK Smith, les llevo algo de cannabis cuando vayan a cenar. Ah, gracias, gracias. Demonios. Muy bien. Este, legal, crecía legalmente en Estados Unidos, donde ya lograron medianamente vencer estas, pues, limitaciones impuestas por los gobiernos, narcogobiernos en el caso de México, vamos a decirlo, ¿no? Este, pues, ¿qué? ¿No? ¿No somos del gobierno? Sí somos, sí somos, sí somos. Ay, bueno. Por si no lo sabían, el gobierno de México son los narcos. Ay, ay, ay. Me lo digo. Y ya, la redé. Yo no tengo ninguna relación con este señor. No, no, no. Este, yo no lo conozco. A mí me pagan por hacer esto. Bueno, nos pone Winston Mendez, ¿qué tranza, curro mamis? Eh, ¿qué tranza? No soy, no soy mamis, soy solo curro. ¿Y tranza? Pues yo no sé por qué te dicen así. El curro mamis. Curro mamis. Es el curro mamis pa' mí. Eh, nos pone Enrique Errejón, saludos a toda la bandera de Navajo Red. A el Edel, ahí anda, anda ayudando y colaborando con, con Nativo. Ya hablamos del evento ese el viernes. Ya hablamos medianamente. Sí, ¿no? Que va a ser viernes. Pero no les dijimos que Nativo va a estar ahí. Si no sabe quién es Nativo, pues vaya a nuestro canal de YouTube inmediatamente. Busca ahí las sesiones clandestinas. Póngale Nativo acá. Este, ¿cómo se llama? Amor y fe. Amor y fe. Y paz. ¿No? Y si les gusta, hay otra. Entonces, Nativo, este viernes junto al proyecto del Morán y el curro ahí. ¿Cómo le dices tú? ¿Curro? Abels. 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 Estamos esperando que la Bels nos patrocine unas camisas de la Bels después de veinte años de estar tocando ahí. Mi hijo. Un saludo a David Justicias. Un saludo a el Gabo. El curro nació en la Bels Bar, merece una camisa. Nuestro fan destacado. Tú mereces una camisa. Yo merezco una camisa. Tú mereces una camisa. Todos mereces. Tuve una gorra. Yo con una gorra estaría contento. Un sombrero. Un sombrero, un sombrero. Nos pone Remy Medina Sea Lion Rudy es contagiándote la moda A la verga Ya hemos hablado un poco sobre las prendas De Sea Lion que el curro Porta el día de hoy que la prevenió todo el día Oye muy buena calidad esta camisa Hay mucha mercancía Sea Lion, rodamientos, síncopa Yo no traigo nada Adidas Lentes corvos Él no trae más que síncopa El sáter no usa ropa más que los globos Que le quita la marca Me la acomodo como a los Ramones Él un poco va a traer sus camisas de runahual También próximamente Y pues hay camisetas de reptilianos Hay cervecita por ahí Nadie se puso una pero sí hay ¿No tienes ahí un poco de cerveza síncopa por ahí? Tendré Ya no tomes ¿Usted qué opina público? ¿Tengo o no tengo? ¿Tengo o no tengo? Nos pone Winston Méndez Dos poños, cabeza libre Casquillo de alemán y de gran calibre Marca llorarás Siéntate que te veo cansado ¿Quién puso de favor? Oh por Dios ¿Es una rola del tri? Oh por Dios Espero que sea una rola del tri Espero Nos pone Ángel Villanueva Espero que sea una rola del tri Los van a suicidar No suicidaron No pues es que nadie dice que sean buenos o malos Nomás decimos las cosas como son Nos pone Alex Baena Son empresarios ¿Cuánto una de rodamientos? Esta gorra 250 Y hasta le dejen la etiqueta Claro esta nuevecita Ah rodamientos Si quiero ir a pasear Rodamientos y retenes Patrocinador oficial ¿Patrocinador oficial? Del pueblo navajo Claro que si Del navajo en general No hubiera existido navajo Bueno pues lo escuchamos Siguenos escribiendo ahorita ¿Qué te les parece si pasamos al maurifest? Que igual lo vamos a retomar más tarde Pero vamos a hablar del maurifest Que ocurrió el sábado pasado Sábado 17 de abril ¿Cómo te sentiste? Yo me sentí muy bien la verdad Desde que fuimos al soundcheck El sonido estaba muy bien El ambiente estaba muy bien El día estaba perfecto No me dejarán de mentir Todos los que fueron allá Todos los que asistieron Todos los asistentes Que están allá afuera El lumpa se la pasó De pelos Al final está tirado al suelo Bailando en el slam Al gato también lo vi bailando Coreando todas las rolas Como que se quería quitar la ropa No entendía muy bien Qué quería hacer No lo hizo Lo bueno que no lo hizo Ya saben cómo es el gato Lo bueno que no lo hizo Pero estaba muy emocionado Se la estaba pasando de maravilla Pero mira Como seguramente toda la gente Toda la demás gente Que no reconocimos que estaba ahí Y porque había bastante gente Había mucha gente Había mucha gente ¿Qué es lo que tú estabas diciendo Alguien hace rato no? Había mucha gente Había mucha mucha gente ¿Cuánta gente calculas que hubo? Yo creo que fueron unas 200 personas A la... 250 ¿Dónde está oficial? 250 ¿Dónde está oficial? 3 ¿Dónde está oficial? 350 personas 350 personas Creo que le hizo falta pagarme Yo no sé por qué le creo Yo también Creo que hizo falta una parte en mi pago Entonces creo que saquemos la cuenta Ahora sí que... El próximo capítulo El julio ¿Por qué que he invitado? Queremos ver el corte Vivo, vivo, vivo Rindiendo cuentas Este... Yo pensaba que hayan sido 250 Y eso que loco ¿Qué le vas a creer a esa persona que está ahí? En el Mauri Fest No, hombre Bueno, él conoció como Mauri Fest Porque la gente se pregunta ¿Por qué Mauri Fest? ¿Qué demonios? ¿Quién es Mauri? ¿Quién es Mauri? ¿Quién? Van a empezar, ¿no? Ricio Fest Se puede llamar Ricio Fest M Ricio Fest M Ricio Fest M Ricio Fest M punto Ricio Fest La M es de mamador, ¿no? La M es de mamón Mauri es mamona Pues tú eres Mauri, ¿no? Sí ¿Tú eres Mauri? Sí, sí, es verdad Tú eres Mauri Mi nombre es no artístico Lo puedo ver en la pantalla Que sí eres Mauri Ahí dice, ¿no? Me rasuré Mira, como está la cosa El sábado Te voy a platicar a ti El Mauri Tocó En las tres bandas que tocaron El sábado Tocó las tres Es tu suave ¿Qué? ¿Qué? Puro gozo Lo hubiera escupido Si no hubiera sido Antisanitario Sí, por favor Pero, este Así que tocaste En las tres bandas Toqué contigo en una Y conté contigo en otra Y con Marco Toqué en otra Ah, en otra también, ¿no? Y como te dio Lo que quiero saber Es que al final ¿Cómo terminaste? Después de Como cuatro horas De show Mira, yo cuando me terminé La última canción Me bajé ¿Cuacadeaste? Tenía Hay que decirlo Tenía Un poco de 4.20 En el bolsillo ¿4.20? Tenía un poco O sea, como que era Estaba acercado Tenía un poco de 4.20 Empecé a compartirlo Con los hermanos ¿No? Con la banda Con la banda Que se encontraba ahí Afortunado Un día muy agradable La gente se la estaba pasando bien Empezaron a fluir Cervezas todavía Ya era tarde Pero había unas cuantas cervezas ahí De repente Mi esposa Me dice que Ella El primer matrimonio Navajo Este ¿Para cuándo el primer bebé Navajo? Próximamente Vamos a ver si lo tienes tú primero Esperemos que no Esperemos que no No, no, no ¿Quién tiene uno primero? Si Curro o yo Va a ser una Apuesten Apuesten Deposítenos Mándenos Sus números de tarjeta Como decía Curro A lo mejor yo ya soy estéril Curro es muy joven Este Te lo he dicho a repetidas ocasiones ¿No? O sea Eres estéril A lo mejor Y yo me esterilicé Sí Yo me castré Por haber estado castración química ¿No? Por lo tengo la voz tan aguda Ahí dice Ahí dice Él es Mauri Ah es acá Ah tú ya te Tú ya te Yo me fui a las 4 de la mañana ¿Él es Mauri? Yo me fui a las 4 A las 4 de la mañana Las 3 paredes Fíjate que Yo nunca había escuchado Los tocadiscos en vivo Jamás en mi vida Había escuchado Los tocadiscos en vivo Y vaya que Me la pasé Me la pasé Súper súper bien Están muy chidos Los sonidos Me la pasé muy cabrón Tocan muy cabrón La verdad Este Estuvimos bailando Estuvimos bebiendo Estuvimos siendo chorreados Por cerveza Que lanzaban en el público ¿A poco sí? Estuvo muy divertido Estuvo muy divertido Hace mucho tiempo Pues Ya que había empezado la pandemia Que no vivía Una experiencia así Ya se andan cayendo cosas por allá Ya no les den cerveza En la síncopa Estaba haciendo el efecto Gracias Síncopa Efecto síncopa Hay que decirlo Pero estaba Y hubo invitado especial ¿No? Con tocadiscos Hubo invitados especiales No podemos No, sí Claro que sí Estuvo ahí Juan Eduardo García Andrade Conocido Iba en el primero B De la escuela primera Quince de mayo Y siguieron el B Hasta el sexto Quince de mayo En Valle Adorado Y bueno Ese muchacho tocaba en escarcha Y yo así como no queriendo la cosa Un día hablando con él Le dije como de cura De broma en broma Pues calé con los tocadiscos Se lo tomó muy en serio Llegó Tocó Como tres o cuatro rolas Y todavía se había accidentado La mano Y la traía hinchada Así Y tocó con la mano Así Traía una mano de guante Dice que atropelló Un perro en la moto Entonces Se cayó Se golpeó Él pensaba que ya no le iba a armar Pero Pues ya saben Cómo es el dios del ska Utilizó Generoso ¿No? Es generoso Sonó Sonó Y pum Se le corró la mano Al chanate Y estuvo ahí Muy talentoso Y todo Pero Pero el sonido Leskiano No, no Muy talentoso Y todo Muy talentoso Y todo Pero Pero Sánchez Acabas de subir un video Ah, sí Sí, sí Hoy mismo Pero la de Laura ¿Cómo se llama esa canción? Laura no está Laura no está Ah, sí Muy bonito Yo nunca Nunca la había escuchado en mi vida Es que no habías nacido el curro Todavía no hacía Nunca la había escuchado en mi vida Es que no hacía el curro todavía No hacía Pero pues el 92.1 La pasa como todos los días Eso es cierto Lo que no saben es que El sábado Vamos a tocar En la camorra En la pizzería Aquí en la Villa Mexicana Donde Levick Cajuna Renace Es una alineación mega especial Levick Cajuna Porque aparte de que Es el regreso del fofo Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, güey No El fofo El fofo No Regresa el fofo Puta madre Regresa el bebé Ya le salió más chino El pelo hasta los pies El bebé El bebé Fofo ¿Por qué te brillan los ojos, mora? Pues los trae Los trae Los trae Con que amas al fofo Yo soy El fan Regresa, güey Yo le pedí que no volviera Y había alguien que le estaba Pide Ya vuelve Ya Yo le compré el boleto De regreso al fofo Déjate, pese el papel, güey Limpiártelo chorreado No, bueno Vamos a tocar el sábado Con el fofo El mauricio Yo Y como no va a estar El señor Cabeto Cimental Porque va Va a tocar en el otro lado No le voy a decir dónde Pero Pueden averiguarlo Siguiendo su página Cabeto el mutante Ahí va a decir Pero ¿Quién va a tocar el bajo? Eh Saternino Cardoso Ay, cabrón Sater ¿Tú? ¿Saternino? Sí ¿Estás listo, Sater? Sí Ya, ya, ya Estoy preparado Me mandó la lista Y tiene hasta marcadas Cuáles toca con dedo Y cuáles con púa Entonces Está cabrón Eso es el profesional Está cabrón Yo creo que se lo sabe Mejor que tú y yo Sí A este punto Yo creo que ya Ya se lo sabe mejor Y si tocas tú solo Y cantas ¿Y todo? Sí Arre El sábado En la camorra Las ocho El sater Con Levi Cajuna No se lo pierda Y pues el Maurifest Seguimos con el Maurifest Abrió Abrió reptilianos Abrió reptilianos La verdad que Yo como reptilado Me sentí muy cómodo Tocando Muy a gusto Se me hace que tenemos Un buen set list Así como nos pusieron por ahí Pues tronaron chilo Pues sí Se me hace que sí Tronamos chilo Tengo un video Tengo un video De aficionado Que me hicieron llegar Por si alguien quiere saber Cómo trono Ahorita lo vamos a pasar Solo aguante un minuto más Sí, ese va a ser el break Para medio tiempo Y volvemos con El Tosi Que está allá atrás Echándose una cagua Y ahorita vamos a volver con él Pero Maurifest Es que te fuiste a las 4 de la mañana Agarras energía ¿Cómo terminaron tus brazos? Mira, es que mira Como decíamos Después del Flageladas Reptilianos Reptilianos me demanda Porque canto mucho Grito mucho Y le pegas Y es muy rápido Y entonces pues acabé así Digamos un poco cansado Pero con Sila John Ruddy Digamos que era como Una selección de canciones Un poco más calmadas Y tal vez inconscientemente Estaba tocando incluso Un poco así como Reservándome Ya te vi Ya te vi Porque sabía que tenía que Terminar de explotar la bomba Con los toca discos Entonces Hice lo mejor que pude Con las 3 bandas Me equivoqué con todas Con todas me equivoqué Groseramente Groseramente Pero Afortunadamente La gente Pues Como que estaba Tan emocionada Y tan feliz Que fue así como Ah ese imbécil No fue groseramente Es que fueron Intros Que era como que Y antes de empezar Así como que Aguanta No, no, no Si, si Es que pasó lo mismo Mira Ahorita que vean el video Con reptilianos Había ahí Hijo de Si, si Hubo troleos Por todos lados Pero fueron tan rápidos Que Que pues bueno Tal vez pasaron medio desapercibidos Nadie Nadie lo notó Nadie lo notó Pero Tal vez Eran 300 personas Tal vez de las 350 personas Que estaban ahí La notaron 320 Y tu estabas dentro De los otros 30 Que estaban Disfrutándolo todo Al máximo Si Lo que si Lo que si es que La gente disfrutó mucho Se me hace que Ya con tocadiscos Termino de Explotar el evento Y pues la gente Sigue Sigue buscando Los tocadiscos Siguen gustando Las canciones Más la legendaria Hay que decirlo Ya más de Yo estuve en su quinceañera Hace un chingo Hace 30 años Tenia poquito tiempo Tocando Tocando Cuando toqué La quinceañera Apenas había nacido Y era la quinceañera La quinceañera Unos 5 años Unos 5 años Yo creo que fue O más Fue un mundial Ah El 2018 No 2014 2014 ¿Cuántos años tenias? 13 13 años El curro tenia 13 años Hace 7 6 años ¿Cuándo Cuando Alemania Uff Este Ah Holanda Holanda Imagínense No pues ya tienen rato Los tocadiscos ¿No? Y una banda Y una banda Que Que como mencionas Ha Ha evolucionado Obviamente Han cambiado Muchos integrantes Lamentablemente También hay Integrantes Que ya no están En este plano Un par de ellos ¿En este planeta? En este plano Astral Me hubiera traído Mi Tengo un recorte Del periódico Yo Cuando fue El Chachachac Y que el primer Chachachac Por El Chacón Que también Era un integrante De tocadiscos Que bueno Pues ahí sale La portada Del periódico El Vigía Creo que es Y sale acá Un slam gigantesco En el Villas de Corona Ese fue el primer Toquín de Escarcha En el cual yo no estaba Porque Me habían sacado En esa época Era un chico rebelde No entendía muy bien Mis responsabilidades Y mi banda En ese tiempo Me dieron ahí Una leccioncilla Y me perdí ese toquín Que fumabas hielo ahí No hay pedo Uno se pierde las cosas Por andar Hielo Hielo Ya te cachamos No puedo No puedo La cámara de atrás Oye Tenemos Veintidós espectadores Veintidós Saben que tenemos Un invitado De lujo De lujo Podemos pasar rápidamente A la sección Pueblo Pueblo Navajo Pueblo Navajo Te escuchan Si para irnos Al break Nos pone Remy Medina Remy Medina Nos pone Somos quince En el Pueblo Navajo Estás equivocado Somos veintidós Bueno ya son dieciocho Pero ahorita Héramos veintidós Nos pone Marco Villavicencio Muñozuri Ahorita nos va a explicar Cómo se pronuncia Tu apellido Muñozuri Ah lo dije bien Saludos Nos manda saludos Remy Medina Pone Donaciones Para el primer Bebé Navajo Patronato de becas Sea Lion Se solidariza Y también Una dotación De Doritos Picerolas Para el bebé Navajo Una dotación De por vida Una caja Dos cajas Una caja O dos Mira Tú preguntabas Que si Que si Que si Los burritos Ernesto Moreno Nos pone Dice el curro Deposítenos Mándenos su número De tarjeta Así es Lo escucharon bien Por favor Anoten aquí Su número de tarjeta La fecha De expiración Y el código De atrás De tres dígitos Los numeritos Que ya todos conocen Tómalo una foto Sí Dos fotos O sea Una para enfrente Y otra para atrás Y mándala por mensaje Y las manden Y van a ver Que vamos a tener Cosas nuevas Para ustedes Muy bien Switch Nos pone Art J.K. Smith Yo voy por primera vez A tocaiscos Y a escarcha En el mismo evento Arriba del museo De cera En Tijuana Hace ya muchos años Estuvo genial Una memorable Noche de Skate ¿Te acuerdas de eso tú? Sí Me acuerdo Porque me acuerdo Que tocaron esos güeyes Tocó Apple Sex Que creo que en ese tiempo Se llamaban las lechuzas O se llamaban hepatitis No Se llamaban hepatitis B Hepatitis 3 Creo Y algo así O eran Eran uno de esos dos Pero esos güeyes Tenían una caja de madera Y se acercaban Con todos los grupos Y te pedían Que la firmaras Entonces yo me acuerdo Que unos güeyes Raros llegaron Me dijeron Me firmas esta caja Y yo le dije Y así como que Pues bueno Y ya ahí Pues güey Igual y toco con ustedes Igual en el futuro Gracias a ustedes Toco la pila Quien sabe Ese era yo Era yo el que le pasó Por si no lo sabe bien Por si no lo sabías tú Era yo el que pasó La caja Nos pone Eric Verdugo Collins No sé que me sorprendió más El regreso del fofo O el sater en la alineación Dream Team Ah Dream Team Hashtag Dream Team Y de hecho El sater Va a estar tocando Con nosotros Usted espérelo Sigue atento Sigue atento Al Reborn De Levick Cajuna Levick Cajuna A Rafa yo lo vi Baile y baile Brinque y brinque La neta Cuando Cuando todavía no se contagiaban Todos ahora sí que De la fiesta Este Él fue de los primeros En abrir pista En hacer el movimiento De codos El movimiento de cadera Empezar ese bailecito Sabrosón Armar el circulito Del glam El bailecito ya denota Que tienes Más de 40 años No, baile No sabes bailar nada No sabes bailar nada No sabes bailar nada El día que aprendas a hacer Un paso de baile Hace el ritmo de Ska Por favor Ado, ado, ado Ah, ok, ok Nos pone Nos pone Ruben Medina Oh sí Ya está aquí El Tosi para ti Ah Nos pone Efraín Camacho Saludos a los caguameros Miguel Vadillo Ramírez Saludos al Tosi Saludos a los caguameros Que tienen un reto pendiente Con la selección de béisbol El pueblo navajo Ah, claro Próximamente A ver cómo la armamos Pero Zul Nos ponen Saludos al Tosi Que ya venga a tocadiscos A Guanatus Dice Hay otras ciudades en el país No solo existe el norte Nos ponen Ay, pues vengan Ay, ay, ay Ustedes son los únicos Que se quedan En el centro del universo Por favor Vengan Mira la sudadera El Tosi dice B.C. No El norte Ya para terminar Nos pone Art GK Smith Hepatitis 3 Y las lechuzas Nos llamábamos Ah, de agradecer Muy buenas Muy bien Y Alejandra Lizárra Nos pone Emocionada Por asistir a un evento En vivo Primero al que asistiría También Órale Estás invitada A todos los eventos Que realizamos Hay un montón de eventos De aquí te enteras De todos Aunque no los hagamos nosotros ¿Qué nos parece Si pasamos a un intermedio Vamos a pasar un video De reptilianos En el Mauri Fest Este que pasó el sábado Y volvemos Tú tocas ahí, ¿no? Yo toco ahí Tú tocas ahí Yo tocas ahí Mi Ah, pinta Esa no era 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 Tía que no era Esa no era Esa no era No era Yo tocas ahí Qué no era Esa no era Sí, sí, sí еть Enero Y Señor E Gracias por ver el video. 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 Pueblo Navajo, es todo muy hermoso. Pueblo Navajo, es todo muy hermoso. Pueblo Navajo, es todo muy hermoso. ¡Ay, ay! ¿Qué le pasó al curro? ¡Curro! 50 años después. ¡Tocino! Bienvenido al Pueblo Navajo. El Marco Villavicencio, vocalista de los tocadiscos de Ceral Sereno. Ceral Sereno, tocadiscos, Visiones Muertas. Visiones Muertas, y pues el Tacón Machine. Tacón Machine, la bonga. La bonga. Es una de las cosas que yo te quería preguntar. Antes de tocadiscos, ¿qué bandas tenías tú así de morro? Así más acá. Me gustaba mucho llegar a palomear con mucha raza ahí. Y en veces se hacían las bandillas, pero las que se concretaron fue la primera que fueron los tres húngaros. ¿Tres húngaros? Tres húngaros. ¿Quién tocaban los tres húngaros? Pun Rock acá, este, Pun Rock y luego, pero medio, medio, medio experimental. Estaba muy pinche y raro el pedo. Húngaros. Porque nos gustaba el pedo de los dors. Ah, los dors. Entonces ya te imaginabas. Arre, arre, arre. ¿Pero con quién eran los tres húngaros? Era con Ricardo Eton. ¡Ah, Ricardo Eton! Un saludo a toda la Facultad de Ciencias y a todos los profesores. A todos los biólogos. A todos los biólogos de Ensenada, habidos y por haber. Alejandro Pedrín y un servidor. ¿Por los tres húngaros? No, pues ya hubiera estado loco. Mira, para la gente que nos pidió ahí en el Q&A del Instagram, que habláramos sobre la escena local de antes. Preguntas y respuestas, por favor. Preguntas y respuestas. Pues mira, aquí se resuelven varias cosas, como eso. Los tres húngaros, yo nunca había oído ese nombre. Es que nunca, realmente, nunca tuvimos un escenario para tocar. Es el pedo, ¿no? Antes no había... Porque estábamos ensayos y la base de galos ensayos. Sí, porque... ¿Qué no? Porque en la semana, este, cuando hicimos estas preguntas, la gente decía, hablen un poco sobre el origen de la escena independiente de Ensenada, de las bandas, del origen del rock en Ensenada. Ay, caray. Muy artístico, el pase de la púa. El curro se tuvo que ir porque está a punto de ensayar con el Morán. ¡Cierra la puerta! Recuerden que nos vemos, o se ven, este viernes, en el After Party del 4-20, con los nativos y los moranes, entre otros, mucho más. Va a estar bueno, ¿eh? Va a estar bueno, va a estar bueno, va a estar bueno, va a estar chilo. Ahí voy a andar yo, de hecho. Ah, ¿sí? Y, bueno, como decíamos, mucha raza nos pidió así como que habláramos de los orígenes, de las raíces, y obviamente nosotros para algunas generaciones, como los compas del curro, ya estamos viejos. Ajá, nosotros. Pero tal vez... Vichiputiza que me acabo de poner. No saben, directamente. Pero pues aquí, mi compañero, tiene más tiempo que nosotros en la escena, y creo que nos puede ayudar a darnos una idea más generalizada de cómo es que hoy por hoy estamos donde estamos, cómo es posible que nosotros de repente ya tocamos contigo, y con ellos, en el mismo grupo, hasta todos tocó con el curro. Sí, sí, así es. Sí, conocí a Lion en el carnaval de los mil dieciocho. Ah, cabrón. Mira, todo lo tengo aquí. Muy buen guitarrista del curro. Buen guitarrista, joven, muy joven. Muy joven, y está ahí con queso. Lo que no sabes es que le vamos a robar el cuerpo como en Chucky, cabrón, vamos a meter al cuerpo el curro. Por eso lo tenemos aquí. Cuando sea el momento, ¿no? Cuando sea el momento. Por eso no está aquí. Sí, sí, sí. Pues sí, eso... ¿Cuánto cuesta esa madre? Estoy un poco interesado en eso. Cuesta una madre. No, pero tú... No, tú estás joven, tú estás joven, y aparte se vio el sábado en el evento este de Tocadiscos, se vio que todavía hay juventud en Tocadiscos, pues las canciones hablan por sí mismas, de que siguen vigentes, sigue la gente gustándole. Sí, muy chido. Estoy muy agradecido con toda la raza que llegó. Muchas gracias, y hubo mucha gente que también se comunicó que por ciertas razones no pudo ir. Ahora también se entiende la raza que está respetando todavía el momento y eso. Sí, en la cuarentena, ¿no? Vivimos todavía momentos. Se comunicó y dijo, ya sabes qué, cabrón, no voy a poder llegar, güey, pero que le vaya muy bien. Muy agradecido con todo el mundo. Esperemos que esto vaya mejorando porque va a ser bien para todos. Imagínate si se puso Shiloh ahorita, si hubiera libertad total, se hubiera puesto acá. Vamos, vamos, se hubiera atascado. Degenere, ¿no? Porque estuvo Shiloh, estuvo Shiloh. Hasta mi hijo salió con la de... Qué puteada, güey. Ah, sí, amor. La ambulancia y yo, ah, güey, uuuh, chico, bofeado. Ah, tú y por eso te vi que saliste corriendo al final, ¿no? Ya a mi hijo y no le pasó nada, pero... No sabía eso, ¿eh? Sí, sí, en el slam. Ah, ¿se puso bueno? Estuvo bueno, se puso Shiloh bueno, este... Es que imagínate, hay gente que... A lo mejor yo y el Mora, a lo mejor tú también, este... Tuvimos chance de tocar alguna que otra ocasión durante todo este tiempo, incluso si era semáforo rojo, no sé si te tocó. A mí el Mora sí, este... Pero hay gente que de verdad no había salido hasta este evento. Sí, bueno. Y yo creo que el lugar en sí mismo como que invitaba mucho a hacer una buena fiesta, pero se fue dando, se fue dando y obviamente, pues cuando llegó turno de los tocadiscos, pues sí, se terminó de gestionar como de costumbre un buen slamcito. Pues no sabía que le habían roto la nariz a alguien, quiere decir que alguien ahí fue... Es que hubo narices rotos, hubo celulares perdidos. Perdidos. Yo recuperé mi celular. De hecho, este... Yo estaba a un lado de ustedes, los reptilianos cuando estaban tocando, y ya se sentía la vibra de... Como ese hambre de toda la raza, de ganas, de ganas de estar ahí, de... Desde que entraba, la gente entraba con ganas de... Y luego miran el lugar como... El lugar está chido. Está muy chido. Está madre. El escenario les quedó muy bien. Tener ahí este... Como tenerlo como spot para tocar, se me hace que es algo que va a funcionar muy bien. Sí. Este... Pues está céntrico, ahí tiene asustamiento, este... Estar separado de unos 15 años o de una boda. Sí, está mejor que el Andaluz, está mejor, o sea, dentro de las instalaciones del Riviera, es más cómodo un evento en este pedazo nuevo que le dicen la plaza artesanal, dentro del Riviera, que del Andaluz, porque en el Andaluz siempre, cuando gestionas un evento ahí, no, pues que va a pasar gente para una boda, y el baile de los viejitos, y que no sé qué... Y que bájale, porque también a un lado es una boda. Sí, y allá hasta allá, pues queda... Pues queda un lado de la Policía Federal, de la Guardia Nacional, este... Los estados protegidos o abastecidos. Me sentía muy seguro, este... Pero, no, no, pero ahí, ahí es justo a un lado, ¿no? Y el SAT, ¿no? El SAT por el otro lado, ¿no? Es en ese... Rodeados de burocracia, ¿no? Sí, la... Me decía un amigo, lo más malandro es lo más seguro. Sí, este... Y ahí sí que estaba seguro, ¿no? ¿Será que estaba muy malandro? Usted dígame, usted respóndame ahí. Es un paradigma. Es un... ¿Cómo se llama? Y fíjate, ahorita... Un parábola. Un parábola que mencionaste... Los toquines de antes. Tengo varios amigos conocidos. En los cuales yo fui... Yo fui a sus toquines. Y yo dije, ah, huevo, yo quiero tocar la chingada. Y ahorita, afortunadamente, son mis compas. Los cuales podrían en una ocasión... ¿Te refieres al güero? Ah, el güero es como... No, el güero... Estás hablando de los principios del cenario. ¿Te refieres al maestro? Entonces, al güero, Eduardo Mañárez. Eduardo Mañárez es más grande, ¿no? No, digo amigos. Eso es de mano. Este, no... Pero es algo que te quería preguntar. Por ejemplo, ¿cuál fue tu primer toquín? Aunque tú te acuerdas así como... ¿Cuándo fue la primera vez que tú... Que tú como conscientemente dijiste... A la vez que estoy en medio de un toquín de rock. Porque aparte tú dices que antes era mucho de los ensayos. Llega la gente y no... O sea, no hacían eventos. No era tan común, pues, ¿no? ¿Cuál fue el primero? Bueno, eso nos tocaba otros porque nada nos imitaba, ¿no? Pero, por ejemplo... Este... Yo me acuerdo mucho... Mi primer toquín... Fue en el... En el coache. Un domingo. Hacían como tocadas. Quitaban los... En el teatro del coache. Quitaban los... Los asientos. Y este... Tocó... Solución... No. Tocó... Sentencia. Órale. Sentencia. Ya falleció el Héctor Peña. Simón. Paz, descanse. Tocó Sentencia. Tocó... ¿De Tijuana? ¿Cómo se llama? Bueno. Sentencia. Tocó... Los gringos locos con el tequi. Órale. Y tocó... Está bien raro el pedo porque... Y luego cerró... Zapatos de Archibaldo. Ah, Simón. El grupo del... El Víctor. Era del... Este... El chino de la Voitia. Este... Y otros dos vatos de... Es un grupo que siempre se han mencionado mucho, ¿no? Como en el Icen Senada. Como que los oños, los zapatos de Archibaldo. Los zapatos de Archibaldo. La etapa hacían un pinche parizón. Y eran tres güeyes nada más. Pero que era... ¿Qué estilo de música era los zapatos de Archibaldo? Ya. Pues te tocaban de todo, güey. Tocaban así como... De repente medio son estéreo. Y luego tocaron una... Como medio reggae. Pero no hay nada grabado de ellos. Desde ahí proviene este mal. Yo tuve un cassette. Yo tuve un cassette y se perdió. Yo creo que... Sí. Está bien. Está chido. Nuestros padres fundadores... Es la maldición encenaense que decimos que hay bandas que nunca llegan ni siquiera a grabar algo y que se pierdan el video y que no dejan registro. Sí, a nosotros pasó con Sal Sereno. Ahí tenemos una grabación, es en vivo. ¿Tocadiscos no había salvado alguna rola de Sal Sereno? Pues nosotros... Pues la de Cabaretes. Cabaretes de Sal Sereno. Sal Sereno. ¿Y de Visiones Muertos no era otra? Cabaretes de Sal Sereno. ¿Viene de ahí? Y la de Tevidiota. ¿Y cuál? Tevidiota. Ah, Tevidiota. ¿Por qué ya no tocan Tevidiota? Se nos olvidó. Se nos olvidó. Es que sabes que Simón, se nos olvidó la rola. Era la otra que quería. De repente estamos así de que, a ver, dale, esta, esta. Y luego ya, ya son un chingo. Yo, pues ya con esta rola de Simón. Y luego, y esto faltó esta. Es que se aventaron un buen show largo. Fueron 20 rolas. Fueron 20 rolas. Y este, y nos faltó, se nos olvidó una. Y faltó cabeza de bala. Cabeza de bala. De hecho, la neta, la neta, la neta, la neta, nos faltó un poquito más ensayo. Y nos hicimos pendejos. Y, pues, ay, me hizo. Se hubiera salido. Pero bueno. En otra ocasión va a salir, este. Estoy yo. Aquí también. Hala. No, no, no quiero abusar. No, no, no. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes aquí. Todo es muy hermoso. Vengo preparado, pero ¿saben qué? Les voy a decir una cosa. Este, estaba medio sentido con ustedes. Ah, cabrón. Con alguien. A ver, a ver, a ver. Ah, cabrón. ¿Hace cuánto que pinche está esta madre? El Pueblo Navajo. Hace ya que es la tercera temporada, imagínate. Imagínate. No, la semana pasada se cumplió un año. Se cumplió un año. Marco Antonio. La primera vez que me invita a los putos putos. No, 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 pues es que. Ay, por si no me dan che. Yo te llevo mis cheves. Por favor, contamos con el patrocino del 5 Paiché. Para aventar para arriba, es lo de menos. Y para prueba, prueba está che. Pruébala, apruebala. Es que te voy a decir algo, Pueblo Navajo, antes era algo muy desorganizado. Ahora queremos tener invitados más frecuentes, porque aparte la gente no lo pide, pues tengan invitados. No, 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 pero de hecho yo les un día les dije, de hecho. Ya estábamos pendientes. Con esto, ¿no? No, y aparte yo le he hecho, y un día les voy a llegar acá de sorpresa a los putos, güey. Es que así no un día, a mí me van a leer, me van a meter, pero no, este, me da mucho gusto. Por ejemplo, hemos tenido pocos invitados, hay que decirlo. Y casi todos son de sorpresa. Y casi todos son así, no tan invitados. Esos no estaban aquí. A ti sí te invitamos. A ti sí. A ti sí te invitamos. A ti sí, yo te dije, hey, craje, hoy. Sander, Sander, pones esos dos. Así como siete minutos. A Lumpa. A Lumpa. Es como, también es otra duda que tengo, es Navajo o Navajo. Y eso también es. Hablando de Abels y Abels, porque para mí es el Abel. Mira, hay mucha, yo considero que oficialmente es Navajo. Pero no tengo ningún problema que le diga Navajo, porque es una pronunciación, pues, como que se ha escuchado a lo mejor en películas. A veces se menciona, o sea, dice en inglés, tal vez. Es en inglés dice Navajo y de ahí viene el pedo. Sí. Pero, es que básicamente Navajo es como, también como el género masculino de una Navajo. Sí, es un Navajo. Ay, fileto. Ay, fileto. Navajo. Eso yo no lo sabía. También, ¿no? Es que eso es un genio. Un puñal que es, güey. Un puñal es el lado masculino. ¿Joset? ¿Joset saque sus conclusiones? Puñajo. Puñajo. ¿Con qué abren los ostiones? Con un Navajo. ¿Con qué marcas tu árbol así que amas a tu chica? Grabé la penca de un hombre y tu nombre. ¿Con qué lo grabaste? Ay, güey. Con un Navajo. ¿Con qué asustas al güey que va a saltar? ¿Con qué lo picas? Ay, cabrón. No, no, no salten, ¿eh? Eso es el origen del nombre en Navajo. Dejémoslo para cuando cumplamos 10 años. Sí, ya. Y aparte ya lo hemos dicho. Pues ya llevan sus años, ¿no? Cinco años. Esos cinco años. La verdad es que es una experiencia y yo les quiero. Ha estado aquí en esos cinco años bastante. Hemos hecho bastantes cosas, ¿no? Y hasta after parties, es decir, de una tocada venir aquí a terminar, a destruirnos. Y la verdad es que... Muy bonito. Muy hermoso. Es recorrente. Muy hermoso. Es que es este... Lugar libre. A los muchachos que andan queriendo hacer una banda y eso y ocupan un lugar de ensayo para empezar, pues tienen todas las cosas técnicas que se ocupan, ¿no? El espacio está bien cabrón, es bien libre, puedes hacer muchas cosas y yo me siento muy feliz de estar cada vez que puedo estar aquí. Y es todo muy hermoso. Que de repente, pues por la chamba y eso a veces no puede estar, ¿no? Muy continuo, pero yo agradezco que exista este lugar. Ah, qué chilo. Y este... Y este, son... Gracias a todos y la neta tus palabras. Nomás lo estoy haciendo por la chica. Hablando a mi duro corazón. No, no es cierto, no es cierto. Y si me comprometí así como con una caguama, todo ese hermoso, ese comercial. No, no es cierto, la verdad es que yo siento, me siento yo a toda madre. Y aparte, de repente, no sé, me voy y bueno, o nos vamos muchos y regresamos y me encuentro así como a Lumpa, ¿no? O al Pablito. Somos los mismos. Ajá, y sabemos que si un día vas a andar valiendo verga y puedes andar en la calle y, pues, ven, termina abajo. Que mucha gente hace eso, mira a la abajo y dice, pues, que anda por aquí, vengo a la abajo a ver qué hay y de repente te encuentras algo, ¿no? Algunos fantásticos seres, el día de hoy, Marco Antonio Villavicencio, ¿no? Algún día, algún día podremos hacer de esto como a por un hotel. Bueno, vamos a apoderar de toda la plaza. Un hotel, ya como cien medio, güey. No, en el kiosco. En el kiosco va a ser un hotel por local. Una franquicia del funk. Sí, tuvo. Los dueños bajiros de Lumpa, ¿no? A veces se cumplan algún día. Me acuerdo del Krauss, no sé. Sí, yo también. Ese como que se le metió, ¿no? Nunca pensé, nunca pensé. Le sacaron las ganas del pelerío y los olores marinos. Mágicos. Sí, pero... Me dice que tiene un amigo ya en el chilango que no se lo puede traer. Le digo, güey, véntense nada. En cuanto vayas llegando a cenar, vas a ver qué ricos huele, güey. Es que huele muy delicioso. Y se va a engrir el vato machín, güey. Sí, huele muy delicioso. Entonces, sí, pero ahorita que hablas del navajo, no sé si tú te acuerdas de aquel cuartillo que ustedes tuvieron, que tenía, que cumplía con estas... Era un cuartillo como este, vaya, ¿no? Esa consola que usted no alcanza a ver en este momento, viene de ahí un regalo. O sea, ¿te conoces el favor de apuntar la consola? Y esa consola que está ahí a un lado del tosi, viene de ese cuarto, que era el Floor Show Records. Si no me equivoco, se llamaba Floor Show Records. Estaban involucrados los tocadiscos, el Israel, el Israel Amador, y no sé quién más. Yo no me acuerdo que ahí grabó su primer demo, Scarcha. Ese estudio lo iniciamos el Israel y yo. Yo fui el productor financiero. O sea, yo metí la feria. ¿Escudiente? Y él metió... ¿El Scarcha? No, no, no. En aquel tiempo trabajaba. No, no. Cuando yo tenía trabajo, sí. Cuando yo tenía trabajo, era gerente de una de las pensionarias famosas aquí. No, todavía no he pensionado y no sé si me voy a poder pensionar, pero... No va a ser necesario. Los fans te van a depositar acá a tu cuenta. Ah, por si no sabían, hay camisas de tocadiscos en venta, 200 pesos para que adquiera la suya. No lo olvide. Una cajita ahí de... Aquí fue una pregunta del Art G.K. Smith. Pregunta, los que no estamos en Ensenada, ¿Dónde podemos escuchar música de tocadiscos o reptilianos? Están... Bueno, nosotros estamos en Spotify. Nosotros también, ¿no? Sí, también. En todas las tiendas o... Ahí tienen todos los más digitales. En Spotify tienen todo lo de tocadiscos, ¿no? Casi, sí, casi, sí. De hecho, ahorita tenemos una... Nos juntamos los tocarrucos, que fue el Corbalá, el Victore, el Pablito, el Güero. Ahí, güey, hicieron una sesión. Hicimos una sesión y hicimos una rola que se llama San Miguel. Hicieron una canción nueva. Yo ya la medio escuché. El otro día, el Pablo ahí... Estábamos jugando League of Legends. Saludos a toda la gente que juegue League of Legends. Y me dice, ¿Escuchas de fondo la nueva canción de los tocadiscos? Y dije, ¡ay, güey! ¡Excuse me! Aprovechando ahorita de estos momentos... Y dije, qué bueno que me invitaron a grabar. Dije, qué bueno, pero sonaba chingo. No, es que se le aventó el Victore. El Victore era una onda así de... De old school. De old school y ahí cada quien aventó sus... De sus chulas. Sí, era la intención. Oye, ¿el Oscar qué dice? El Corbalá. ¿Por qué no vuelve? Es muy feliz tocando un saludo al Oscar. No sé. No, no, no. Hace mucho que no lo veo, pero un saludo para él. Lo van a poder escuchar en esta nueva rola. De hecho, yo andaba embarcado. Tú andabas embarcado, no lo quería decir. Y el güey... Yo casi lo digo en un programa de... Sí. No sabíamos si era información confidencial. ¿Cómo te fue en Altamar, Isaac? Muy cabrón. Ya, ya me está... No, andas perdido. El efecto síncopa está haciendo su labor, Dios mío. ¿Qué pasó, Efraín? Continúa. Dime como quieras. Continúa tu historia. Oye, esa canción, pues escucha chilo, ¿eh? San Miguel, obviamente está... Habla de la playa San Miguel, de las experiencias que vivimos ahí, porque antes de la pandemia eso, para mí era un spot como sagrado, muy chingón. Se me hace un lugar donde mucha gente por décadas ha visitado y... Y se ha mantenido igual... Se ha mantenido igual, hasta cuando llegué estaban hablando de que Sublime ahí grabó un video, pues ahí venían a surfear, ahí se hizo la primera vez como... Espérate que el video de Sublime en San Miguel, si lo buscas en YouTube, dice Sublime Plane in a Shithole in México. En el Shithole, ahí está el San Miguel, acá en el Senado. Pues es que olía, pues cuando entramos con el olor ese que te encanta. Y en aquellos tiempos olía más, ¿no? Había más harineras, harineras de... Estaba Simón, estaban las harineras fuertes y... Y olía bien cabrón, sí, en otros tiempos. Imagínate, yo creo que Sublime dijo, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Aquí hacen todos los bebés. Súper femenino el pedo. No, pues, súper oloroso, vamos a decirlo. Era otro tiempo, ¿no? Afortunadamente ya no huele tan cabrón, ya es más bien bien el mar. No más huelen ese pedazo entre la gasolinera de San Miguel y en Saussan. Hay un momentito que huele a re cabrón, pero ya no es todo, ¿no? Ya se suben los vidrios y se mete el olor, ¿no? Antes salían unas harineras allá por mañana. De hecho, si te vayas durmiendo ahí, pum, dices a la madre, ¿no? Ya llegamos allá. Ya llegamos sin cenar, o vamos saliendo. No sé. Ay, güey. Oye, Tosi, y después de toda esta pandemia, después de todo este tiempo que estuviste en el mar, ¿qué va a pasar? ¿Cómo crees que se vaya a desarrollar todo esto de la escena musical? ¿Crees que alcancemos de nuevo tocar sin restricciones? ¿O ya nos tenemos que acostumbrar a este pedo del filtro sanitario, de la distancia, como en el evento pasado que acabamos de tener? Yo creo que, pues, mientras sea necesario. Un vergazo, ¿no? Mucha distancia de ahí. El slam, sí. Sí hubo un momentillo de slam que yo pensé que honestamente no iba a pasar porque, pues, sí estaba la raza, pero los que tuvimos vimos que estaba como así de ciertos niveles y estaba bien distribuida, ¿no? Porque el lugar también estaba así. Y la raza bailaba en su lugar, ajá. Y siempre está, pero eso me gusta celular, porque creo que para el momento acá está muy chingón. Este, yo creo que sí vamos a llegar a cierta normalidad, mientras se requieran los protocolos y esa madre, por respeto a los demás. Pues lo hacemos, ¿no? No, pero lo tenemos que hacer, ¿no? Entonces, ser, este, yo sé que todos los que estamos aquí no quisiéramos que existiera esta mamada, ¿no? Sí. Sí, COVID que será de la verga, pero, este, pero, pues, en mi caso, por ejemplo, mi padre está ahorita enfermo y está, ahorita ya está bien, pero, pero no se, no se puede vacunar porque ha estado con defensa baja. Entonces, hay situaciones complicadas, pero, al fin y al cabo, pues, esto tiene que retomar su curso, ¿no? Sí. Y la verdad, creo que la humanidad ha pasado con cosas bien culeras y siempre salimos a flote. Somos, somos una especie de, como, parásitos. Somos parásitos. Y si no, lo colocamos a nosotros mismos. Ajá, somos, somos muy aferrados, oye. Yo creo que sí vamos a lograrlo y el tiempo lo va a seguir, wey. Más que nada, ahorita, es, este, se dice, ¿sabés que se dice cuidando? ¿De cierta forma? Sí. Así que, ahorita, yo le doy un trago al, 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 al vaso. A mí ya me dio COVID. Pero yo, no sé, no tenemos COVID. Yo me hice la prueba ayer y no tengo COVID, así que. Yo me di Santiago. y también qué bueno las bandas que han sobrevivido ya hablando así como en lo que afectó al COVID en las bandas, las bandas que han sobrevivido, los lugares que han sobrevivido porque muchos valieron pergas. Uno de ellos fue el Ultra que fue su casa durante un buen rato. Diez años. Diez años a la vez. Diez años, pues sí, si pega, si tengo recuerdos, la gente añora, pero pues ahora sí que como dicen, las dos cosas ciertas en esta vida es que te mueres y el cambio, entonces así hay que estar viendo cómo va a evolucionar las cosas y estarse pues adecuando a lo que viene. Que era un poquillo de lo que mencionaba, que los toquediscos son una banda que pues que se ha ido adaptando, que ha ido cambiando, que ha tenido un chingo de integrantes, yo en lo particular he ido y venido, yo he disfrutado mucho mi, cuando me toca llamado, vamos a decirlo así. U.S. Citizen, el drummer. Allá, el gringo, el internacional. El internacional, el de la visa, el pudiente. Pudiente, pudiente de Valledorado, hay que decirlo. Montoya de... Golden Hills, Rodamientos y Retén. No, no, pero afortunado, afortunado porque tuve la oportunidad de ir a tocar con tocadiscos al otro lado. Y aquí en el Senado de Percado y en la Baja California. Me falta a mí tocar con tocadiscos, todo el mundo siempre ha estado invitado a la entrada, siempre hemos tenido ese rollo. Pero vamos a hacer una acá, ¿no? Oh, aparte viene ahí algo... Vamos a hacer una acá, ¿no? Ah, hay una... No, sí, es que el sábado en el MauriFest, o el evento de los tocadiscos, el sábado 17 de abril, hicimos un tributo a los tocadiscos como reptilianos. Aquí pueden obtener sus calcomanías, reptilianos. Sus calcetas, su pintura, esa pintura cuesta 500 pesos, ¿eh? Ah, sí, reptilianos, la hizo el Lumba. La hizo un pintor, no les voy a decir quién. Eh, y cobreamos una canción de tocadiscos que próximamente vamos a grabar y vamos a invitar aquí a Antossi a que cante, pues, la canción. La canción. Sí. La verdad que la escuché me gustó. ¿Qué te pareció? Me gustó bastante, la verdad es que le pusieron todo su pedo. Y eso es lo importante, porque cuando te protestas, ¿qué, cómo está? Pues, no, pues, igual yo... Y no está igual, ¿no? Porque luego el Chanate en el Soundcheck también iba a tocar como que, ah, estos voy a estar en Invasión. Y luego tú le dijiste, no, pero no lo tocan igual. Y sí es cierto, pues, no lo tocan igual. Sí, pero yo decía, es que yo decía, pues, igual tú vas a saber dónde cantar, decía yo, ¿no? Sí o no, pero la acta sí suena, sí suena toda madre, suena bien punchada y es lo que más me gusta, porque, pues, de cierta manera... Que le den su toque, ¿no? Sí, el toque reptiliano sí está presente. Y lo que pasa es que durante mucho tiempo se habló de este como disco tributo, ¿no? Los toca discos, de que una banda hicieron una rola y otra banda, otra, y, pues, al final de cuentas nosotros ya no podíamos apurar las otras bandas. Igual. Pero, pues, agarramos... Hipogrifos sí tiene su rola. Sí, bueno. Pero es lo mismo, yo también cuando fue eso, yo también siempre tenía presente, es que, ah, es que tiene que ser invasión, pues, tiene que ser invasión. Extraterrestres, ¿no? Extraterrestres, invasión. Quejándose del planeta. Quejándose del planeta. Quejándose del planeta que ya está perdido, ya... Y yo pensaba, la podemos hacer en otro estilo, pues, la podemos hacer en invasión, es la rola que tenemos que hacer. Próximamente, en versión sesión clandestina, eh, reptilianos Fit, Marco. Este... Ahí ya lo verán. Oye, y hay que te ponlo en abajo y haz unas preguntas para... Nuestros hermanos saludos, Víctor Cervantes. Toda madre invitado, saludos a Tosi. A hueón, igual. Saludos, Víctor. Saludos a Lumpa. Lumpa, le manda salud. Lumpa y toda la banda heavy metalera. También agrega atributo a tocadiscos por bandos locales, algo bien. Sí. Es algo que se está manejando por ahí. Está manejando por ahí. Está manejando por ahí. Eh, Efraín Camacho a huevo, pinche Tosi. Sí. Jajajaja. Es de cabamelos, cabamelos. Tosi. También nos agrega aquí el Art GK Smith. Sí deberían tener más invitados. Yo me apunto. Me agrega la idea de Tosi de hacerlo de sorpresa. Cuando traigas la ganja que prometiste. ¿De qué? De hacerlo de sorpresa. Esto es miércoles de preferencia. Miércoles. Sí, está hecho a sorpresa, ¿no? De que... Bueno, ahí me estoy metiendo, pero... Situación de sorpresa acá, pues... También nos pone aquí Cielos y Cerol. Saludos desde el puerto de Guaymas. A huevo, a huevo. Halcore Guaymas Sonora. Al heroico puerto de Guaymas. Muy heroico. Y todos los seres de ahí son muy heroicos. Nosotros nos lo hemos pasado muy bien en Guaymas. Creo que iba a salir el próximo. O sea, yo me he puesto unas buenas en Guaymas. Jajajaja. Saludos. Saludos a Guaymas. Al chino. El chino. Al chino de Guaymas. Yeah boy. También aquí pone el Kelvin. Que sí, invita en raza para el próximo programa. Está bien chido. A huevo. Vamos a intentarlo. Teníamos que empezar con un invitado de lujo para... Para que... Para iniciar con todo. Para que vieran que no. A la gente no le gustó cuando vino el gato y que está hablando de... Sí. Sí, cuando... Porque se... Sexo abuelita. No nos quedó de otra más que decir, gato, ya pásale por favor. Ya estás... Estás muy ebrio ya. El gato no estaba ahí. Como que gato... ¿Quieres salir el gato? Vayan y busquen la repetición de ese episodio. Y como... Tomó una chiva afuera. Y a la media hora ya estaba acá con el micrófono. Aquí... Aquí nos pregunta el R. G.K. Smith. ¿Ese Israel es el mismo que grabó el disco de Apple Sex? Es el mismo hermano. Es el mismo. Oye, que el primer disco de tocadiscos lo grabaron en el estudio de los tucanes de Tijuana o algo así, no? Chivo. No, no, no. El segundo, no? El segundo. El primero lo grabó el Oscar Orguín. Orguín y Oscar P. Un saludo al Oscar. Un saludo al Oscar Inn. Que ha grabado un chingo de cosas. Me gustaría invitar algún día al Oscar a que me cuente todo lo que he grabado. Ese... Ese güey tiene un... De hecho, este güey fue uno de los güeyes que me enseñaron a tocar guitarra. Orale. Orale. Porque era primo de Miguel El Aro, otro guitarrista. Ah, que fue maestro del burro. Sí. Fíjate. Vivíamos en la misma cuadra. Y yo tenía como 13 años. Pues a los 13 años se agarra la ley. Y era mi vecino. Y este güey me tocábamos ruedas así. Y estaba yo mirando cómo mirarlos. Me movían los dedos los güeyes. No, la verdad. Se aprende, no? Bien. Estos dos güeyes se juntaban y yo andaba ahí de morrido. Son un poquito más grandes que otros. Los güeyes fueron mis maestros. Orale. Óscar Holguín, estuvimos en el carnavajo del 2019. Estuvimos... Involucrados hasta las raíces de Óscar Holguín, no? Sí, Óscar Holguín. En el complot. Sí, sí, sí. Óscar Holguín siempre nos echó la mano. Óscar Holguín. Nos advirtió tiempo. Digo, ¿saben qué? Se va a hacer qué. Esto va a ser así, lo predijo y así fue. Muchachos, gracias. Ustedes no pasan del sábado y atrás acá. Raro, un carnaval encerrado. Pero volveremos al carnavajo. Cuando vuelva el carnaval, carnavajo, muchachos. Que se vea el apoyo de la gente. Que se logró un escenario. Los tocadiscos, obviamente, incluidos. Ahí van a estar, ahí van a estar. Nos pone aquí a Alejandra Lizárraga. Que la cheve nunca falte. Amén. Salucita, saludita. Salucita, saludita. Salucita, saludita. Salucita. Salucita. Y por último, aquí nos pone como tres comentarios. Está obligatorio de cada... Ponon abajo. ¿Para cuándo el Rock and Goal? Muchachos. Cuando se pueda. El Rock and Goal, si todo sale bien, va a ser en septiembre. Ajá. Como lo manda el calendario. Como siempre, ¿no? Como esta tradición, ¿no? Celebramos la independencia de México. Que haya bandas independientes que juegan fútbol entre ellas. Claro. Por eso se hace en septiembre. Y utilizamos normalmente... El puente, ¿no? El puentecito. Para que usted pueda ir, darse la madre el domingo. Y que el lunes, tranquilamente, se recupere en su casa tomando un electrolito. Así es como nosotros lo vemos. A ver. Rock and Goal. Que todo sale bien. Que ha subido mucho de TNL. Así será. En la última edición. Más bien, le vamos a bajar de nivel porque sí subió mucho con los güeyes de Tecuanas. Sí, güey. Está bien un seleccionado nacional. Yo pienso fichar acá, no sé, a Cristiano Ronaldo ahora que se está cayendo... El Mario lleva como tres años diciendo que va a fichar a Zagui. A Zagui. Me encantaría tener... Yo estoy diciendo, no, es que yo sé que puedo conseguir a Zagui y que va a jugar. Me encantaría tener a Zaguiño en mi equipo. Poderle dar un pase y que el señor lo firme con la reata. No, acá. La reata. Sobres. Ganar la copa con Zagui sería un orgullo para mí, pero... Quiero decir que nosotros no hemos ganado la copa. O con el chupete suazo, ¿no? También estaría el lujo, pero... Nadie. Bueno, de los presentes, ¿no? Nadie de los presentes. No, bueno, que yo como... Como... O sea, nunca... La verdad es que fue una mamada, güey. La primera vez que se hizo, dio a jugar, cabrón. Estabas ahí. Ah, no. Estaba en el entrenamiento y me desgarré, güey. En el calentamiento. En el entrenamiento. En el entrenamiento. En el entrenamiento. En el entrenamiento. Oye, todo el mundo me decía, ah, estás haciendo un pendejo. Y yo, te lo juro que no, cabrón. Duré 15 días con esa madre, güey. Sí. Y estuve ahí mamón. Porque son movimientos que no hace uno, güey. Y, o sea, que... Ya era el último y venía una bola así, y la quería mandar así como para atrás, para... Sí. Se levanté de más la pierna. Y sentí como un pinche pinchazo cayó. Y acá... No mames. Todo. O sea, que... Ese fue en el primero, ¿no? En el primero, cabrón. Sí, el primero. En el primero, cabrón. Y ustedes iban como serios candidatos al título, y se lo terminó llevando lo positivo, ¿no? Sí, amor. Los ganaron la final de nosotros. Con un partido menos jugado de ellos, claro. Ah, sí. No habría que recordar eso. Aquí falta gente que... Ah, el cabrón ardido, ardido para siempre. Todo sí falta jugar. El sater, falta jugar porque estuviste... Y Lumpa. Estuviste jugando, tomando fotos, ¿no? Tomando fotos, videos. Oye, pero se ha hecho... En Lumpa y se quedó. Hacerlo, bajarlo más de... Sí. Porque se llama diversión, ¿no? Sí, ese es que... Es que... Se supone que así era, ¿no? La cuna del Orcan Gold es que... Así es. Como mucha gente, también las bandas se... Se... Como que... Se super prepararon, ¿no? No. Eso, güey. Pero muchos no le tienen miedo. No, hay gente que juega a fútbol, pues. Hay gente que juega a fútbol, pues. Hay gente que juega a fútbol. Hay gente que juega a fútbol. Hay gente que juega a fútbol. Sí, los... ¿Quiénes son los... Los chamamos, güey? Ahí, cabrón. Ahí, cabrón, güey. Ahí había uno. Es fan, bien cabrón. Ganaron el... Y yo los he visto tocar, pues. O sea, sí... O sea, sí tocan, güey, y este... Traen, traen ahí. De hecho, aquí nos pone Leonardo Cambridge. Ya contratamos a Messi para el equipo de Caguameros. Ah, listo. Ah, ya tienen a Messi. Ahí, ya van listo. Bueno. Tal vez, o sea, que no sea tan bueno como Messi, pero... Bueno. Eh, pues. Algo menos es béisbol, eh. Aquí hacen paréntesis para ir al baño, güey. Puedes ir al baño. Y... ¿Cuánto? Porque ya casi terminamos. Mejor ya vámonos. Sí. Ya no hay nada, ya no hay nada ahí. No, no. Nomás puso Chugo. Este... Ganaron las chivas. Ah, cuéntalo. ¿Cómo ganaron las chivas? Hoy no hubo sección deportiva. Pero rápidamente. La nueva liga. Superliga. La siguiente semana vamos a hablar de la Superliga. Este... Y vamos a hablar de la liga de balopía mexicano. Vamos a seguir hablando de cualquier cosa. Tocino. Tocino, muchas gracias. Muchísimas gracias por venir. Los quiero mucho, güeyes. Igual, igual, igual. Igual, Tocino. Ahí, muchas gracias por todos. Gracias, Salón. Estamos a ir escuchándolos. El Tocino va a un lado. Nos vemos en la próxima. Gracias. El próximo miércoles. ¡Woo! Pueblo Navajo. Es todo muy hermoso. Pueblo Navajo. Aquí sí te escuchamos. Pueblo Navajo. Aquí sí te escuchamos. Es todo muy hermoso. Es todo muy hermoso. Pueblo Navajo. Aquí sí te escuchamos. Gracias por ver el video